...estadio de calidad para todos los vecinos de Don Torcuato. Entendemos que esta política irradie de todas las localidades de Tigre. Arrancamos desde las periferias al centro de Don Torcuato y Benavides. Una obra de las más importantes que realizamos en la comunidad de Tigre. Y eso forma parte del esfuerzo de los vecinos y de una gestión municipal que no cesa, que sigue trabajando y que tiene que seguir innovando en materia de propuestas deportivas, culturales, sociales, de salud. La designación del nombre de Urieto ya la teníamos prevista, habíamos hablado con Amanda previo a cualquier definición en materia electoral. Yo pienso que esto excede. Urieto trasciende, es una persona que ya no está con nosotros, trasciende a toda la política partidaria. Soy testigo de haber ido a muchas reuniones en donde el nombre de Urieto sigue resonando. En reuniones donde se le reconoce toda la obra que hizo. Obviamente que no hay que aflojar. Una ciudad es una obra inconclusa, hay que seguir trabajando, falta mucho por hacer.